Hola a todas, bienvenidos a mi canal, os traigo un vlog, así que vamos a comenzar Y bueno, pues estaré aquí con mi sister, vamos a coger autobús porque luego nos vamos a coger otro autobús que nos lleve a Murcia Que es que nos vamos al concierto de Tini, 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 Mua Y nada, es en Murcia y pues nos vamos para allá Así que vamos a comenzar el vlog Ya estamos en la estación, me acerco para que me oigáis bien Estamos en la estación, ¿cuánto queda para que salga? 25 minutos ¿25 minutos? Hemos llegado antes de hora, siempre es mejor Sí, sí, bueno, pues nos faltan 25 minutos así que estamos esperando para cogernos Uy, cogernos Subirnos ¿En qué estadio yo pensando? Para cogernos y irnitos, uy, joder, irnitos ¿En qué estadio significa? Irnitos Irnos Y para irnos a Murcia Ya estamos en el autobús Y mirad Cabemos perfectas Es decir, que la gorda... La siste ya no me va a hacer despacción La gorda no yo Pues ya estamos en Murcia Ahora vamos de camino al Mercadona Mercadona Para comprarnos algo de cenar Y de ahí ya depende de la hora O bien cenamos en el Mercadona Porque hay una zona para sentar, si eso O Nos vamos al concierto Esto depende de la hora que lleguemos al Mercadona Estamos en el Mercadona, pasando calor Mi sitio sigue cenando Yo me he dejado hamburguesa, ya he terminado Así que ella dice de irnos ya Aunque esté comiendo Solo va a comer Pero bueno, es que no me queda nada Pues sí, pues ya sí Ya hemos cenado En Murcia me acabo En un buen besito Y... No es fácil Ya da, está bonito Sí, al poner unos 15 minutos andando Más o menos Ya estamos dentro Sí, me acerco para que me oíais Que estamos dentro Hemos llegado justitas Pero hemos llegado No sabemos si nos hemos colado Creemos, en principio de H&M por favor esto no se hace Pero luego creo que no Estaba como que se separaba la... La otra lado Había un guardia Nos hubiera dicho algo La parte de delante de... Además no hemos sido las únicas Las que se han puesto otras familias Pero bueno, da igual Nos hemos metido Estamos justo en el centro Está muy mal indicado Si se junta mucho la pista general Con la front page 1, 2, 4, 3, 2, 1 No, pues yo creo que ya tiene que aguantar Tengo que levantar tanto Así que se ven La cárcel ¡Vamos! No, nos meta Sí, no nos meto No, nos meta ¡Gracias! 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 Acabamos de salir del concierto y tomamos camino a la estación de autobuses y a esperar el autobús, nunca mejor dicho, para volver a casa. El concierto una pasada. Nosotros ya lo habíamos visto en el Coca-Cola Music Experience que fue, pero vamos, ¿cuántas fueron? ¿Tengo canciones? Sí, como siempre. Y fue hace muchos años ya, cinco o seis años con la tontería, ¿eh? Entonces, o más, os pondré el vídeo por aquí enlazado para que lo veáis si queréis. Y nada, la vimos y ya cuando luego volvió la gira, que fue justo antes de Covid, pues a esa gira no íbamos a poder ir porque solamente eran creo que dos o tres ciudades. Pero aquí cuando salió la oportunidad en Murcia, que está al lado, venga va, y dijimos, venga, en Murcia, vámonos. Y aquí hemos venido. Y encima los precios medianamente lógicos. Hay veces que se pasa mucho. Pero bueno, vamos camino a la estación. Pues estamos esperando el autobús porque nos vamos al concierto de Carlos Rivera. Ha pasado casi dos semanas, una semana y media del concierto que vosotros acabáis de ver. Así que nada, pues llevamos aquí la cena porque hemos salido un poquito antes para comer allí y ya entrar. Así que pues nada, vamos al concierto. A este es el que quería ir más. Yo era Tini y a Carlos Rivera. Y ya está. Grabo así de cerca para... A ver, no quiero sacar a esa persona. Chao ya está. Y para que nos oigáis. Ya nos han puesto nuestro sitio. Ya voy a ver la carita. Estamos bastante cerca. Buenas noches, Alicante! 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 Buenas, Alicante!